Oh mi salvador Te ofrezco mi vida, te ofrezco mi amor Oh mi salvador, yo te doy mi alma Te doy mi mente y mi corazón Porque tú me has salvado y moriste por mí Tú me has rescatado y me sanas también Yo te agradezco el perdón y la salvación Yo te sirvo mi Señor Porque me has dado salvación Yo te agradezco el perdón Tú me dices tu amor Y ahora mi vida me doy Tú me distes la vida cuando muerto estaba yo Yo te doy mi vida a cambio Señor Quiero que la uses mi buen salvador Y me des poder Yo te sirvo mi Señor Porque me has dado salvación Porque me has dado salvación Tú me dices el perdón Tú me distes tu amor Y ahora mi vida me doy Tú me distes tu amor Tú me distes tu amor